¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo un videito informativo Más que nada para poderles mostrar como pueden ustedes investigar cuando un personaje ya sea bien es duelista, infractor, de inteligencia, francotirador, etc, etc Ya que pues bueno, en varias ocasiones han ido al directo o cada vez que estoy en stream, van al stream y me preguntan sobre cual es el personaje para poder realizar lo que es determinada misión O bueno, en este caso pues determinado desafío ya que a veces les dicen que tienen que hacer determinada misión o determinado reto Ya sea bien con algún infractor, alguno de inteligencia, alguno de francotirador, duelista, etc, etc, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente chicos, me gustaría poderles mostrar para que ya no tengan ninguna de esas dudas Y pues bueno, más que nada, por lo menos para mí, no me gusta andar así como que entre los videos y los directos, andar preguntando porque luego ni te responden Luego ni te responden, entonces así como que es demasiado estresante, ¿no? Andar ahí como que, pues pepenando a ver quién te quiere ayudar, sinceramente Así es de que, pues bueno, el día de hoy chicos, les voy a mostrar precisamente cómo pueden saber qué personaje, a qué rango o a qué ramal, le podríamos decir de alguna manera Pertenece lo que es este, cada personaje Y pues bueno, ¿cómo vamos a saber esto? Únicamente chicos, nos podemos ir aquí a donde dice mercenarios Esto realmente no sé si ya estaba, pero pues bueno, aquí se los voy a mostrar Y por ejemplo, ahorita hay un desafío, que si mal no me equivoco Hay un desafío, bueno, un contrato Que dice que tienes que hacer más de 10 mil de daño con un personaje de inteligencia O bueno, 10 mil de daño con un personaje de inteligencia Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cuáles son los de inteligencia? Pues normalmente creo que los de inteligencia, pues normalmente son los que hacen revelaciones, ¿no? Pero no todos chicos, ¿ok? No todos, porque pues bueno, podríamos tomar que Phantom debería de ser de inteligencia Y no, Phantom es de francotirador Pero bueno, ¿cómo vamos a saber eso? Por ejemplo, algún personaje de inteligencia podría ser Dallas o podría ser incluso Seeker ¿Vale? Que son más que nada los de revelaciones Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a saber? Porque aquí nos dice, ¿vale? Inteligencia Los especialistas que ayudan a tu equipo a obtener información sobre las posiciones enemigas Para tener ventaja en los enfrentamientos Entonces, como pueden ver, Dallas es de lo que es, este... Digamos, del área de inteligencia, por así decirlo de alguna manera O ramal de inteligencia Si ponemos a lo que es Chuck Chuck es duelista, ¿vale? Gana combates y fuerza intercambios con el equipo enemigo O sea que básicamente, Chuck está listo O está de alguna manera preparado para jugar ya sea bien combates el uno contra uno ¿Recuerdan aquella vez cuando yo les decía que en este caso, pues bueno, a veces Lo que era Dallas era imposible ganar, pues, un versus uno contra uno? Pues bueno, esto era lo que me refería A que son duelistas Y que le hicieron lo que es, pues bueno, el cambio de arma Pues bueno, obviamente Dallas sigue siendo de inteligencia Pero, pues bueno, ahora ya puedes aventarte un tiro uno contra uno Con la nueva arma, vaya, ¿no? Que en este caso, pues, es esta, ¿no? Que es esta de la Reptite Pero bueno, ese es otro tema La cuestión es, chicos, de que, por ejemplo, aquí como ya les comento, ¿no? Aquí Dallas es de inteligencia Y, pues bueno, incluso Creo que no Ah, miren, incluso Talon también es de inteligencia, chicos ¿Ok? Incluso Talon es de inteligencia Y el Seeker Que también, pues bueno, obviamente son de inteligencia Entonces, básicamente, chicos Son, digamos Quienes te ayudan a revelar Ya sea bien posiciones del enemigo O en este caso, pues el radar del Talon Que, pues bueno, obviamente Sabes dónde está cada uno de los personajes Bueno, en este caso de los enemigos, vaya, ¿no? Entonces, esa sería la manera, chicos De saber De qué, a qué Digamos, a qué se dedica cada uno Duelista Por ejemplo, la Phantom Que es francotirador En este caso, pues ya sabemos Que Chuck es duelista Este, aquí mire Por ejemplo, Blade Es de los personajes Que están dentro de los infractores ¿De acuerdo? Entonces, aquí está Blade Aquí está Infractor ¿Vale? Entonces, de esa manera, chicos Ustedes pueden ver Miren, por ejemplo Aquí Saint Que es de apoyo ¿Ok? Y no sé Igual y Dalia Claro Dalia también es de apoyo Entonces, básicamente, chicos Como pueden ver Pues bueno, realmente Aquí podemos ver Aquí nos va diciendo Qué es cada uno Para que en este caso Por ejemplo Cuando nos digan No, pues que con infractor Tienes que hacer un reto Con inteligencia Duelista Apoyo O lo que sea Pues bueno Pues ahí está, chicos Ahí está Ahí pueden saber Quienes son los infractores Quienes son los de inteligencia Los francotiradores Pues bueno Nada más tenemos A lo que es este Que es Fixer ¿Vale? Y el señor Trencho Pues bueno Es defensor ¿Vale? Igual que el señor Anvil También es defensor ¿Ok? Así es de que Pues bueno, chicos Les dejo una partidita Si es que esto no está muy largo Les dejo una partidita Ya sea bien En modo Team Deathmatch Con en relación Al problema que teníamos El día de ayer Que pues bueno Me iba muy mal el juego Y es que realmente No era el GeForce Now Chicos Era mi fucking internet El que iba mal Pero pésimo Iba el internet Y yo no me había dado cuenta ¿Ok? Así es de que Pues bueno Eso ya le explicaré Espero poder hacer Directito el día de hoy Porque tengo visitas Pero pues bueno Eso ya le explicaré En el videito Del día de hoy Si no les pongo Lo que es la partidita Después de esto Pues bueno Les agradezco Por ese apoyo Todo rico lino Que siempre me han dado Chicos Y espero que esta vez No falle Ese like Todo rico lino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Pero si si está cortito Esto pues les dejo La partidita Que ya saben Que las partidas De Team Deathmatch Tampoco duran mucho Así es de que Para no tardarme tanto Nos vemos chicos Cuídense mucho Besitos en su analgita derecha Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.